¡Sigue! ¡Sigue! Escuten... ¡Sigue! bolts, 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 criminales son los criminales Tony, Tony, Tony masacre cuando entras aportadas los baseline al psico una SA con el ipad O sea, ahora la tengo, la tengo que matar La quiero desgollar, la quiero asesinar Me pongo en modo criminal Es hora de asustar un par de cuentas Y una patrón abro ya la puerta El amigo estará despierta Sorprendida, ella se despierta Sale ya corriendo de su pieza El juego comienza, el juego comienza Petite dispara en su cabeza En su cabeza, en su cabeza ¿Ya están los videos o no? Son loventas Es motis, 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 motis Es motis, 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 motis Bueno, este tema es lo bonito entre YouTube Se llama Gueto Michael Ford Más me apreciaron, me criticaron Solo lo malo, lo negativo me quiere cojar Pero a punta de rap la suena alejar Cuando me tocan la quiero matar Toda la vida caja una patata Pero la vida y veces maltrata Muchos critican, pocos aplican Guardo en el rancho y piso de ajo Contra la cúmica, es el teléfono Estilo farbues, es estilo parkour La melodía hace de todo Es explosión, que mi cabeza la vera lo que hará Pero la rima siempre certera Siempre se verá Siempre se verá Rap capital, rap final Rap capital, rap fiscal Bienvenidos, bienvenidos a la jungla Bienvenidos, bienvenidos a la ciudad nocturna Que en las calles boom, boom, bam Y las piernas, bra, bra, bra Y las piernas a ladrar Y las piernas a saltar Música debes de ver entrada en razón Sentido milatente cuando cojo el micrófono Pongo a saltar a la gente al ritmo de este sol Palente, lo cuento que se amplia de acción Todo vino a perfección, manejamos reflexión Mi rap hago en proyección Anestesión como inyección En pro de progresión Hacia ya re-extinción Más allá de la extinción Más allá de la extinción La de la casa, sonido que arrebasa Directo para la plaza Rap mi salvación El tiempo se me pasa Música con la raza Mensajes sin amenazas Presta atención Rap para toda la nación Para todo sensación Para toda sanación Para toda salvación De toda pudrición De toda adicción Según tierra se atrapó Acción y reacción Mi vida en descripción Sueño sin proyección Habilitan de xenón Crítican de función Rap en difusión Sonidos en fusión Mi hermandad una unión ¿Cómo estamos? ¿Yusaken? ¿Firme o qué? ¿Ya van despiertos? ¡Póngale pío!